Música Llegó el momento de compartir Con gente buena de gran sentir Música traigo, ritmo y sabor Quiero que gocen como gozo yo La salsa brava la traigo yo Con bajo, piano, con gaibongo El sentimiento y el corazón Pa' nuestra gente y con mucho amor Llegó el momento de compartir Con gente buena de gran sentir Público nuestro, de corazón Traigo este canto con mucho sabor Música Siempre estamos buscando Sentir el calor de nuestra gente Sus manos, sus miradas Y sincera atención Nos llenan de entusiasmo Del ritmo y sabor Música Música Sabor 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 Lleva a mi gente Con gran emoción Salsa brava es lo que traigo Y con mucha melodía Pa' que goce todo el mundo No es ninguna, no es ninguna fantasía Sabor 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 Lleva a mi gente Con gran emoción Para mi es un gran orgullo Cantarle a la gente mía Porque de eso es que yo vivo Que viva la raza La raza latina Música Sabor Sabor Quiero que escuchen la salsa brava Que rico sabor Que rico sabor 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 Este ritmo está caliente Está hecho con mucho, mucho sabor Música 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 Música